Buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de productos terminados de Mercadona. Como siempre, esto es una locura, tengo miles de productos terminados, yo que sé que hay muchísimos, no sé este vídeo cómo puede quedar de largo, pero si queda muy largo lo haré en dos partes, aunque hoy ya lo grabo todo porque lo tengo que tirar todo porque me van a echar de mi casa. Como yo siempre lo digo, pero no lo sé, no sé qué hacer, si guardarlo, si no guardarlo, si es que no lo sé, no lo sé, no lo sé, esto es que se me va a ir a la mano, no sé, bueno, voy a empezar y no me enrollo más. Como siempre voy sacando, hay de todo, de comida, de limpieza, de ambientadores, de cosas para el armario, de todo, de bebida, de alcohol, de vinos, de todo, de todo. Entonces, yo voy a ir sacando y voy a ir dejando aquí detrás y si veis que se corta, pues habrá una segunda parte del vídeo. Empezamos. Lo primero que me sale por aquí es esta lata de lentejas a la jardinera. Creo que hay otra con carne, esta trae solo verdura, y está muy rica. Suelo tener alguna porque aunque yo sí que cocino lentejas, yo hago lentejas aquí en mi casa, porque es que creo que algunas seguidoras me dicen que cómo compro latas de comida, que por qué no las hago y sí las hago, claro que las hago. Lo que pasa es que bueno, pues ha socorrido para algún día así que vamos a apretar de tiempo o lo que sea, pues tiene esta lata que además están muy buenas, muy buenas. Sí, por favor, os pido, antes de seguir más con el vídeo, que cualquier cosita que me queráis comentar, pues me gusta, pues no me gusta. Yo también lo he probado y repetiré con él. Siempre lo compro, nunca me falta. Cualquier tipo de eso, de cosa, me la podéis dejar aquí en comentarios que ya sabéis que yo, como siempre, estoy encantadísima de leeros y siempre que puedo también os contesto. Ya lo sabéis. Eso por ahí. Un ambientador, estos del enchufe eléctrico. Ah, no estaba, pensaba que estaba, pero no estaba solo el tapón. Este es el de ropa limpia. Repito, sí, siempre con él. Los que estáis acostumbrados a ver mis compras, pues ya es que voy alternando en olores, pero es el enchufe que tengo, así que siempre como lo decís. Mini nata. Son los 12 conitos de helado, de nata. Y viene una bandejita con 12 unidades. Eso es quizás lo que me echó un poco más para atrás que yo pensaba que venían individuales y no, viene una bandeja. Pero están bastante buenas. Detergente. Este es el Ariel original 3 en 1 Pot. Son las pastillitas del Ariel de la lavadora, que van muy bien. Huelen espectacular y además que deja el olor en la ropa, pero una barbaridad. Ya me contaré si la habéis probado, pero está genial. En Mercadona también lo podéis encontrar. El de 19 ha estado, al menos en el mío, durante algún tiempo. Y ahora creo que solamente está el de 15 unidades. Por aquí me sale esto que es un envase de sidra. Asturiana El Mayo. Que por cierto, tengo un vídeo de esta sidra con otra, haciendo una comparativa, que lo grabé y lo tengo sin editar y no lo he subido. No sé si os lo subiré algún día o si quedará ya en el olvido. Bueno, esta sidra es esta de aquí. La hay también en formato grande, pero deciros que sale más económico, ya está calculado, comprar los botellines pequeñitos. Yo siempre, bueno, estoy mirando por ahí para abajo porque tengo ahí botellines, pero normalmente algunos siempre tengo en la nevera porque fresquita nos gusta mucho y ya sabéis. Bueno, aceite de oliva virgen extra, origen España. Este fue el aceite que enseñé en el vídeo que hay de novedades terminadas de Mercadona que compré una garrafita. Este es el mismo que he comprado. Sí, pues este sí que he vuelto a repetir. Ah, no, ese es verde. Ay, madre mía. Ah, vale. Este es virgen extra y este es oliva virgen solo, por eso es verde y este es negro. El que sea compro y ya está. No somos muy delicados. Este es de la botella de cristal que ahora lo tengo relleno con otro porque que sepáis que esta botella de cristal de Mercadona trae... me estoy enrollando muchísimo, madre mía. Trae este dosificador tan molongui que viene genial para las tostadas porque sale lo justo y necesario para la plancha también. Muy bien. Y se puede rellenar. Que yo me traigo aceite de mi pueblo y la relleno. Bueno, pero normalmente siempre tengo ahí, por ejemplo, ese clave un poquito más flojito o alguno así que no da tanto sabor. Voy a intentar enrollarme mucho porque es que si no esto se va a hacer eterno. He mirado porque es que he dado en la mesa y no sabía si se había desenfocado la cámara. Que luego aparezco desenfocado. Faire Ultra. Este envase no es el de Mercadona. En Mercadona tenéis... este es el de 350 pero en Mercadona tenéis el de 900 grande. Que es el que yo normalmente compro. Lo que pasa es que este lo compré por un euro. Creo que fue en Hipercore y es el que he ido siempre rellenando. Ahora ya sabéis que en mi última compra he enseñado el de Bosque Verde. Que es el que voy a utilizar. Y este pues sí que me gusta. Siempre Fairey para mí me gusta mucho. No lo puedo remediar. Y ahora le estoy gastando otro que os voy a enseñar. Que lo tengo aquí. Que ya lo tengo un poco con agua. Que es este Fairey de olor manzanas. Manzanas del campo. Este. También me ha gustado. Uno u otro. El que sea me va a ir. Ese tengo que gastar lo restillo que me queda. Otro geladito por aquí. Corazón de chocolate. 6 unidades. 2 euros creo que cuesta. 4,35. Buenísimo, buenísimo. Trae el cono. No es galleta. Es chocolate. Y con medio de chocolate macizo. Buenísimo. Es de vainilla. Trae por arriba una capita de chocolate. Y por dentro un corazón de chocolate. Por eso se llama así. Que están muy buenos. Yo. Le habré comprado en el verano un par de cajas. Un par de cajas creo que he comprado. No los compro porque es que esto es un vicio total. Inconveniente. El cono. Esto tiene que comer rápido porque se derrite en la mano. Porque al ser chocolate y el tenerlo en la mano. Normalmente cuando te lo comes hace calor. Se derrite. Pero muy buena. Mini tostas. Salen las dos. Las extra finas. Ya sabéis que son las que compro últimamente. Estas son las normales. Y estas las integrales. Ambas están muy buenas. Y sí que seguimos repitiendo por ellas. Me sale por aquí este limpiador anti-cal. Creo que cuesta unos 60 o así. Donde yo vivo hay muchísima cal. Mucha, mucha, mucha. Estoy desesperadísima. Pero bueno. Este es el limpiacar de bosque verde. Es el que es en gel. Formula densa. Y también lo hay en spray. Yo el spray no lo he probado. Ya me contaré si alguna de vosotras sí lo ha probado. A ver qué tal lo ha. Porque alguna vez me ha dado ganas de probarlo. Por el tema de que puede que sea más cómodo. Y yo que lo tengo... Hombre, no te voy a decir que lo uso todos los días. Pero que yo todas las semanas tengo que limpiar bien la cal. Sobre todo los grifos. Y eso con limpiar este. Con limpiar cal. Con anti-cal. Entonces. Si el spray va igual de bien. Pues a lo mejor me animo a probarlo. Es un cardismo. Tengo repuesto este ahí. Pero sí que puedo probarlo. Me gusta, ¿eh? Me hace bastante buena paña. Y me va bien. Esto es de mi capa. No tengo ni idea. Ya lo voy a enseñar. Bueno. Si uno es de Mercadona de Lider. Pero yo creo que es de Mercadona. Vino blanco. Producto de España pone. Un litro. El normal de cartón de toda la vida. Para que yo lo uso para cocinar. Breve. Esto es otra historia. Esto. El efecto lejía UVC azul. Es lo que se cuelga en el váter para que echa lejía cuando tiras de la cadena. Bueno. Este creo que tengo ahí. Que no hago nada más que darle largas a un resto que tengo. Dura lo más grande. Pero lo más grande. Esto dura una barbaridad. Pero dejo un chorretón. Tengo una foto del váter. Que os la voy a dejar por aquí. Y si la encuentro. De un día. Que digo. Que esto tengo yo que hacer una foto. Un chorreón azul. Madre mía. Es que eso cuesta luego hasta quitarlo con lejía. El color. Una barbaridad. Ya no lo quiero volver a comprar. No sé si algún día caeré. Pero no lo quiero comprar. Lo hace Relevi. Efecto antical. De Mercadona. Trae dos unidades. Y es el más económico. Luego también probé este de Breve. También de Mercadona. Trae una unidad. Pero vale como el doble. Y dura menos de la mitad que este. Sin exagerarme. Pero es verdad que no deja cerco. Entonces todo no lo podemos tener. Ya os lo he dicho varias veces creo. Lo de este es un problema de eso del váter. Que son como el tipo Filadelfia. Pero de Hacendado. Blanco pasteurizado sabor natural. También lo hay con esto azul. Este es gris. Que es light. Los dos están buenos. No tienen nada que envidiarle a la Filadelfia. Las cosas como son. Agua de la plancha. Esta que es perfume ropa limpia. Previene la cal. Un litro. Y luego esta garrafita. Que a veces compro esta de dos litros. Y otras veces compro la otra grande. Que creo que es de cinco o de seis litros. Pero se varía un poco de precio. Y me manejo mejor con esta. A la hora de llenar el carderín de la lavadora. De la plancha. Que es para lo que yo lo utilizo. Que pasa. Que este de aquí. Pues. Lo mezclo. Lleno. No tanto como la mitad. Pero sí. Que he hecho. A lo mejor tres cuartos. Y un cuarto de esto. Y le da un olorcito. Genial. Y por lo menos. Ya que no me gusta nada planchar. Huele muy bien. Por lo menos. El ratillo que está planchando. Está ahí con el olorcito. Y parece que se queda la ropa de otra manera. Compro siempre los dos. Y ya os digo. Siempre los mezclo. Y repito. Siempre con ellas. Les guía. Esto no sé si lo he enseñado. No hayan otro terminado. Siempre compro esta. Ahora ya sabéis. Que en una de las últimas compras. Compré la de limón. Que. Entonces no la he probado. Creo. No la he probado. Porque tenía. Otros restos de esta. Y ya os contaré. Que tal la otra. Pero esta bien. No elegía con detergente. Que bueno. Vale. Vamos por aquí. Bueno. Bolsitas de congelado. Este preparado. De carne de pollo. Y ternera de queba. Tengo ahí en el congelador. Si hemos seguido repitiendo. Viene 300 gramos. No es que venga demasiado. Pero bueno. Sirve para hacer. Nosotros lo comemos. O en pajita. Sirve para hacer relleno de pizza. O para hacer tepanini. Lo que quiera. Y está bastante bueno. Porque sí que tiene rejuntillo. Del sabor. De la carne de queba. También. Este salteado de verduras asadas. Que viene en el cuadrito. Y está muy bueno. Trae pimiento. Rojo. Amarillo. Calabacín. Cebollita. Y. Si lo digo. Berenjana. Así el cuadrito es muy bueno. Pero que pasa. Que lo vas a hacer en la sartén. Nadie me anas un poquito de aceite. Pero. Vienen ya asadas. Pues trae el regustillo. Del asado. Y está bueno. Para cualquier guarnición. Con unos filetillos. Un pescadito o algo. Que salga de un aturo. Esto. Otro congelado. El relleno de fajitas. Pollo. Pimientos. Y cebolla. Es. Al estilo de lo que he enseñado de queba. Pero de. Para fajitas. Que nosotros básicamente. Lo usamos igual. Y trae una bolsita. Con sazonador. Que no creo que yo. Que la haya metido. No. Muy buena. Trae una bolsita con sazonador. Mirad. Aquí detrás lo pone. Bueno. Aquí también lo pone. Bolsita con sazonador. Y es sin gluten. 6 minutos en la sartén. Pon aquí. Está bueno. También trae el regustito del asado. Y trae pimientos asados. De los 3 colores. Y tiritas de pollo. Que sí que me habéis preguntado mucho. Que si traía. Ya el pollo incorporado. O no. Y sí. Sí que lo trae. Tirita. Y viene bastante bien. También pesa 300 gramos. Está genial. Para sacarte de una culpa. Yo qué sé. Una cena de un fin de semana. O lo que sea. Siempre tenemos. Las tortillas. Bueno. Que yo le digo tortitas. De trigo. 10 unidades. Las hay más grandes. Las hay sin gluten. Las hay integrales. De muchas formas. Yo siempre compro estas. Que son el tamaño más pequeñito. Medianito. Que ya está bien. Y vienen 10. Otro ambientador. Les de flores blancas. Esta es de los últimos. Los últimos que he tenido puesto. Esta es de los últimos. Esta es de los últimos. Esta es de los últimos. Sí que me ha gustado. Me ha gustado mucho. Pero quizá no sea de uno. Uno de los colores. Que a lo mejor. Repetiría tanto. 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 Sí. Para de vez en cuando. Ahora tengo puesto el ten. Que me va a salir uno con este. Me gusta. Pero no para. Una vez. Otra vez. Otra vez. Para ir intercalando. Sí. Vale. Huele bien. Bueno. Por aquí. Mira. No sé si conoceréis estos ambientadores. Que los hay en rosita. Con olor tal. Cocone. Y este de. Spa. Y más grande me lo conozco. Olor spa. Trae tres unidades. Y son así. Vienen envueltos individualmente. Que si abrís la cama. Y necesitáis solo uno. Los otros dos se conservan perfectamente. Yo he guardado aquí los tres. Todavía huele. Son. Es como un plástico. Bueno. Cómo no. Es un plástico. Perfumado. Pero huele. Madre mía. Que si huele. Esto huele una barbaridad. Es más. Hay que tener cuidado. Yo tengo un armario. Aquí en la entrada. Que es donde. Dejamos. Los abrigos. Bueno. Ahora en verano no. Pero cuando en invierno llegamos. Y eso. Pues dejamos los abrigos. Las chaquetillas. Y eso. En la entrada. Y tenía uno puesto. Y. Terminé por quitarlo. Algunos días. Ponerlo. Quitarlo. Porque es que salíamos con el olor en la ropa. También. Tampoco es eso. El de. El de talco. No me acuerdo. El de talco huele bien. También. No me acuerdo. Llevo mucho tiempo sin. Hasta ahora mismo no me viene el olor. Pero. Llevo mucho tiempo sin usarlo. Siempre tiro más por este. Pero el de talco también huele bien. No recuerdo ahora mismo su precio. Pero. Sale bien. De precio. Y ya os digo. Dura eh. Dura bastante. Luego. Las bolitas estas antipolillas. También de la marca Relevi. Vienen 16 pastillas. Y ponen una pastilla para un cajón. Antiácaros. Y. Antipolillas. Insecticidas de vibración. Perfumador. Bueno. Pues las bolitas de antipolillas de toda la vida. Para los cajones. Yo lo pongo en los cajones. Y también lo pongo en una parte de los armarios empotrados. Que tengo balda. Pues ahí al final de la balda. También he hecho una bolita de esta. Normalmente lo cambio. Pues cuando cambiamos los armarios de época del año. Yo no guardo ropa. Por decir por ejemplo en el canapé y eso. Gracias a Dios lo tengo vacío. Pero. Si que hago cambio de una habitación. Que no usamos el armario. A mi dormitorio. Que es el que más usamos. Y entonces pues cuando cambio la ropa de verano. Es mismo. Y eso pues. Es cuando normalmente cambio todas las bolas. Cambio todo. Todo el antipolillas. Eso. Y estos. Que son los normales de perfume. De la banda. Que estos creo que ven en un euro los dos. También lo mismo. Pero trae el gancho. Para. Para la barrita del. Si me callo. Para la barrita del armario. Que es este de aquí. ¿Vale? Viene así. Y lo abrís. Hace aquí un clic. ¿Vale? Y esa tequita de ahí. Que es lo que viene impregnado. Pues es lo que suelta el olor. Huele todavía un poco. Lo que pasa es que claro. Yo lo voy quitando y voy cambiando. Y van bien. Van bastante bien. Yo son los que últimamente. Te estoy contando. Para la barrita. Luego por aquí. Bolsas de congelación. Estas de aquí. Que son las azulitas. Pues yo las utilizo. Para eso. Para congelar. Y también para. Si tengo que llevarme algo de fruta. O lo que sea. Para eso las utilizo. De bosque verde. A un rollito. Que lo tengo aquí. Si queréis verlo. Como ya veis. Si que repito con ella. Un rollito de estas. De normales. Y viene aquí. Por si queréis. Ponerle aquí. El nombre de lo que tiene. Pero vamos. Que tanto estas. Como las otras que hay. Y lo que sé. Que son de bocadillo. Blancas. Tanto una como otra. Me vienen bien. Ahora porque he dado con estas. Pero antes compraba la blanca. Y lo mismo me he dado. Más cosas. Voy a llenar esta bolsa. Madre mía. Bueno. Seguimos. Mini nociola. También he comprado durante el verano. Dos o tres cajas. Como mucho. Vienen ocho unidades de. Como si fueran. Como los heladitos que hay pequeñitos. No tan grandes. Grandes. 60. 50 gramos. Pesa cada uno. Y son. Novedades hace poco. Como si fuera de nocilla. Cerro roché. Así. Espectacularmente bueno. Ya me diréis. Pero muy bueno. Ya sabéis. Papel húmedo. Este del UVC. Que se puede tirar en la taza. No muchas unidades. Aquí te pone exactamente. No sé que me lo vaya a decir. Que por descarga se puede. Bueno. No lo leo. Pero sí que lo pone. Que creo que se puede una o dos por descarga. Del baño. Y yo siempre tengo. En todos los baños de la casa. Tengo puesto un paquetito. Y nunca me faltan. Porque están bastante bien. Bastante humeditas. Traen 100 unidades. Están geniales. Las patatas bravas. Estas de aquí. Que enseñan algunas compras últimas. Si estamos repitiendo. Son sin gluten. Pesan 490 gramos. Las bandejitas. Y nos gustan mucho. Yo os lo he dicho en alguna compra. Que le pego un palentón en la sartén. No como frita. Sino un poquito de aceite solo. Vuelta y vuelta. Que se doren un poco. Y ya está. Inconveniente. Aquí trae dos salsas. Una de mayonesa. La de aquí arriba. Y esta salsa brava. Y la salsa brava no nos gusta. No sabe un tomate. No nos gusta. Entonces. Usamos la mayonesa. Pero la salsa brava. Pues añadimos otra que nosotros tenemos. Pero en sí. La patata. Buenísima. Citra natural. Polyam. Esto que la cogimos. Es una citra natural. Que viene aquí con. Tapada con un corcho. No tengo ahí la otra. Ah bueno. No la tengo. Pero ya os lo he dicho. Que la esa que os enseñamos antes. De la del mayo. También la he hecho en botella grande. Bueno. Esta es una citra natural. Que. Se ve como más turbia. Y eso. Nos la bebimos. Pero no voy a repetir con ella. Porque no nos gustó tanto. Estamos más acostumbrados a una citra. Tipo el gaitero. Que es esta que os digo. La del mayuva es más o menos ese estilo. Y entonces. Pues no nos gustó mucho. No. Termino de convencer. Con esa no repetiré más. Por aquí. El quitagrasas de perfume de Marsella. ¿Vale? Este de aquí. Ahora tengo el de limón. Creo que he comprado el de limón ya un par de veces o tres. Y sigo comprándolo. Este me va igual de bien. Uno que otro. Pero ahora me va a poner el de limón. Como esas cosas que nos dan a nosotros. Y ahora estoy comprando el de limón. No. Por nada en especial. Pero ambos son buenos. Este creo que ahora le han cambiado el formato. Y no sé si está un poco distinto. Pero vamos. En definitiva el mismo. El quitagrasa. ¿Para qué lo utilizo? Para todo. Para echar a los manteles. A la lavadora. Uy a la lavadurna. Para echarle a los manteles a las manchas. Y lo meto luego en la lavadora. Para. A veces. Otra vez he dicho. El quitamancha también. De mercado una de spray. A los manteles. Para echarle a la lavavajilla. Para. Todo. Para la vitro. Para la campana. Para los restos de la campana. Para el horno. Para muchas cosas. Me va genial. Tanto uno como otro. Ya os digo. Un vino. Este no sé si os lo he enseñado ya alguna vez. Pero es uno de nuestros preferidos de Mercadona. Tengo aquí. Sí. Míralo. Aquí está. Es. ¿Vale? Es un frisante. Espumoso. Es un lambrusco. Pero en tinto. Y está muy bueno. Creo que cuesta 2,95 o así. Pero fresquito está. Que te muere de bueno. Tenemos ahí. Porque de vez en cuando. Pues a lo mejor no apetece. Me tengo una botellita y. Damos con ella. Más cosas. Una salsa César. Ideal para ensalada. Ahí tengo otra. Sí que nos gusta. Está bastante buena. Es sin gluten. Y la hace ciracos. Y está muy buena. Únicamente la usamos. Para la ensalada César. Unos polos. Helados de limón. Pero es polo de hielo. Vienen 10 unidades sin lactose. Sin gluten. Creo que tengo todavía ahí algunos. Lo he comprado este verano. Solamente esta caja. Y bueno. Pues cuando tienes. Así ganillas de que. Algo fresquito del calor. Y eso. Pues está bueno. Repetiré con ellos. Pues seguramente. Ahora ya no. Que ya va a llegar. Si Dios quiere. Ya un poquito más el frío. Ahora ya no. Pero en algún momento. Del año que viene. Cuando me apetezca. Sí que lo probaré. Estos también los hay. De chocolate. Que están buenísimos. Los dolchata. Que están también buenísimos. Y también los hay. De naranja y de fresa. Por ahí eso. Y por último. Ya. Gracias. Adiós. No tengo ahí nada más. La salsa barbacoa. ¿Vale? También fabricada por sidacos. Como la salsa césar. Este es otro formato. No sé si ahora la césar. Está también en este formato. Porque los cambiaron. Pero no sé si está en este formato. Porque yo tengo ahí otra césar. Y ahí viene ese también. No lo sé. Pero bueno. La salsa barbacoa. Que está muy buena. Ideal para carnes a la parrilla y barbacoa. Yo la utilizo para todo. Para la pizza. Para hacer carne al horno. Para la costilla al horno. Para la carne. Para las patatas. Para todo lo que te apetezca. Y está muy buena. Muy buena. Muy buena. Y ya está. Por ahí ya está. Bueno. Bueno. Hasta aquí ha sido el vídeo de productos terminados de Mercadona. Espero que os haya gustado. Tengo. Como ya os he dicho. Productos relacionados con belleza. Y demás. También de Mercadona. Que grabaré si puedo en otro vídeo. Y también tengo aquí que me queda un resto de productos terminados de otros establecimientos que no es Mercadona. Que ya os lo meteré con otro vídeo. Os lo mezclaré o haré uno especial para esos productos. Yo veré cómo lo hago. Pero bueno. Sin nada más. Daros las gracias un día más por verme. Desde aquí como siempre os mando un besito muy muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!